Bienvenidos a CENOMENOIDES, estoy aquí con Abby, Abby, David, Sal y yo, Mario. En el capítulo anterior de ENTIRUGOOSE GAME, Abby y David controlaron la mente de los habitantes de este tranquilo pueblo para destruir jarrones, rosas y otras cosas, solo para terminar regocijándose con una cena romántica mientras su relación de Naranjita y Bob peligraba gracias a la búsqueda del barco de juguete. ¿Podremos encontrarlo en este capítulo? ¡Averigüemoslo, amigos! El barco de juguete no lo he visto, ¿eh? No, tampoco. Tal vez si me voy a donde pertenezco. ¿A la basura? Ni siquiera se pudiste asesinarme. A la basura. Vamos, amigos, vamos a tirar esto al canal. Me dijeron que el duende de los canales... Pero, a ver, voy a distraer al... Pero el canal me hago, André. Está por el cadenero. Y voy a decir al granadero. A ver, a ver, ya está, Naranjita, ya está. ¡Me atoré, me atoré! ¿Sabes cuál es el problema? El problema no fue la jarra. Aquí no te puede salir así porque el granadero te va a patear. No me va a quitar la mercancía, ¿no? No. Exacto. Saludos. Pues no queremos. Ya se llevó la jarra a la mesera intensa. No es cierto, te creas. Oye, sí, pero ahora cómo vamos a entrar si ya ninguno está afuera. Y lo que aprendí de amigo Patricio es que nada es gratis en la vida. ¿Me gustan los plátanos fritos? Fosfo, fosfo. ¡Uy, ya me cargó, ya me cargó! Pero la ve... Ah, no, ¿verdad? ¡Ay, qué rico! Está así quemadito. ¡Cuec, cuec, cuec! ¡Cuec, cuec! Tú ves, vete a esconder, tú vete a esconder. Ya me escondí. Pero ¿sabes qué? No llego hasta allá arriba. Estira más el cuello. Ay, pues no. No soy un cisne. O tal vez las va a poner, ¿sabes? Ay, sí, ya no me creyó. Iba a ir naranjita para ver qué pedo. ¿Ves que no llegaste? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, rayos! Ajá, pero llévate el corcho. Vente, llévas el corcho. Me lo hizo tirar. Espérame, espérame. ¡Cuec, cuec! Lo voy a llevar a esconder, lo voy a llevar a esconder. Lo voy a llevar a esconder. ¡Ay, señora, quítese! Chava, ¿qué pedo? Se está cayendo la chela y está más preocupada por ir por el ganso. Por el puto corcho. Bueno, se nos pasa a todos. Nos preocupamos más por el ganso. Oye, ya le valió a la señora. A ver si alcanzo con la cámara. ¿Cómo te metes? Desde un costado. ¡Ay, señora! ¡Ay, qué le pasó! Uf, 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 uf. Y no se dio cuenta, ¿eh? ¿Y esa caja de dónde salió? ¡Vas, cadenero, vas! ¡Ahí te hablan! Soy un loquillo. Un ganso. Sin. ¿Hanso? Tanso. Chanso. ¿Hanso? ¿Hanso? ¡Hanso! No, Hanzo de Overwreck. Overwreck. Poder ganseal. Un nuevo elemento en la lista de tareas. Tirar un cubo en la cabeza del fortachón. ¿Quién es el fortachón? Y que es como una, una, este... Una, un balde. Ajá. Ay, miren, se movieron bonitos mis aretes. Este. Ay, ¿no les gustan mis aretes, amigo? Son de conchitas. Bling, 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 bling. Para sentirme en el mar, que nunca voy a estar. Oh. Porque COVID. COVID, ya vete a la ver, ¿no? Por amor a Cristo. Nos tenemos que infiltrar de nuevo. Es tu turno, naranquilla. Pero el fortachón, entonces, es el cadenero, aunque ni está fortachón, ¿verdad? Pues no, pero los cadeneros nunca están fortachones, solo están gordos. Eso los hace fortachones, es mucha masa muscular. En reposo, mucho músculo en reposo, pero músculo. El que yo tengo. El que yo tengo. No, borracho y loco. Y mi corazón. Qué idiota. Oye, sigo sin entender esa parte. ¿Qué es? Yo creo que se debe de hacer algo. Como un cuec, ¿no? Ay, no. La señora más estúpida. Oye, esto tiene un pelo, ¿eh? Pero bueno. Mira a mí. Cuec, cuec. Sí. Hijo de allá. ¿Viste lo que me hizo? Sí, sí, se puede. Sí, sí, se puede. Uf, ahí está, ahí está. Y coce. ¿No había una misión secreta por eso? El último, plátano, amigos. Es el mejor. Una pizza de un cangrejo. Saborelo, que es el último. Y nunca salgo y me llevo hasta ALB, ¿no? Ahorita le pones yurex. Ya te encierro ahí. Se va a Bangkok. Ajá, y ahí tirarla. A ver, asquac. Obvio no, pero le tengo que hacer. Si quieres que la tire. Sí hay que poner al señor ahí. Pero, ¿a poco crees que llegue hasta allá? Pero, y además, ¿por qué llegaría hasta allá, no? Ajá, no, no creo, ¿eh? Porque aparte está el fortachón. Pon tú que esta señora sí llegaría. Yo creo que hay que llevarnos la cubeta. ¿No se puede? Ah, no, sí. ¡Ay, señora, ya! Vaya con sus jitomates. Según yo, sí hay que traer al fortachón hasta acá, ¿eh? Estás haciendo un gran... A ver, ya me diste la flor ya. La flor. La flor, la flor. La flor, la flor. Con tanto amor. Tanto amor, tanto amor, flor. Me diste tú, se marchitó. ¡Deja, Bob! Me marchó. ¡Uf! Y todos se quedaron de qué pedo. Yo sé perder, pero... ¡Ay! ¡Ay, mira, también dice cómo se me fueron! ¡Ey, ey, ey! Y es que aparte ya todos nos están viendo. ¡Ay, viejito, no mames! Se siente como final voz esto, ¿eh? ¡Ey, viene el mameito! ¡El mameito! ¡Y ya! No, no, está abierto. ¡Y vamos con el mameito! ¡Ya va a abrir la puerta! ¡Te tienes que ir allá arriba! ¡Te tienes que ir allá arriba! Sí, 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 sí. ¡No! ¡No! ¡Cuec, cuec! ¡Glichet, glitchet, glitchet! ¡Vete del otro lado, naranjita! ¿Qué estás haciendo aquí, chavo? Pues es que está la mesera castrosa. Ya, estoy on position. ¡Tan, tan, tan, taran! ¡Tan, tan, tan! ¡Ay, no mames! ¡Sí! 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 Le dimos en la cabezota. Métete otra vez al agujero. Para que acomodes la cubeta. Es que me está pegando. Deja que... ¡Me está, me está pegando! ¡Ya, ya, ya! Oye, si este es el final boss, ¿eh? Del castramiento, del castracismo. Del cataclismo. Uf, breve. Es que, ¿sabes qué? Sí. ¡Ay, no! Sí le estoy atinando. Otra vez, métete al estel. ¡Ya voy, ya voy! Es que ve cómo me trata. Pero que cantes una. Y nos la debo. ¡Oh, ahí está! ¡Pum! ¿Sabían? ¿Sabían? Que la especie patal del ganso es poseedor de tres hileras de dientes en su piquito? Esto es porque son aves que gustan de desgarrar un poco los frutos que consumen. Peces. No comen frutos, comen peces. Frutos y peces. Frutos y peces. ¡Oh, Dios! Pobre, pobre. Le vamos a poner a él Roger. Nuestro amigo David va a ir a hacer... Del baño. Porque al parecer no se puede controlar. Porque ya está viejito. Porque ya está viejito. Y eso pasa cuando estás viejito. No puedes controlar tus... Tus... Ya sabes, tus órganos, ¿no? Es lo que yo le digo. Ya como está grandecito, pues sí debería de usar pañal. Pero como que todavía está en negación. Todavía... Ya es chavo ruco, entonces... Pues todavía no... No acepta su condición de anciano. También la voy a tirar al canal. De toda la opresión. Gansal. Ya me iba a tirar, ¿eh? Y eso nos regresa bastante... ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡No, manjita! ¿Qué hiciste? Y si ya lo jugaron, cuéntenos dónde está el barco de juguete. No sean así... Ponerle ganso al nombre. Al ganso es... Es un ritual. Entonces, ¿el barco de juguete dónde puede estar? ¡Ay! ¡Rayos! ¡Rayos y centellas! ¡Ah! ¡Ábrele, amigo! ¡Uf! ¡Ay, cuéntenos! Esto obviamente lo sabíamos. No lo encontramos en internet. No. Te digo, ¡maldita mesera intensa! Seguro es de las que te ven feo si le dejas menos del 15% de cortina. Por favor, tienes que agarrar el barco, Bob. Cuéntenos. ¿Y ya? No, con agarrarlo. ¿Y si le echo al canal? Espérame. Es que según yo... ¡Ay, güey! ¡Qué pendejo! Ve. Ve, 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 ve. Pero es que esto no estaba abierto. Oye, ¿esta casita qué? Así empiezan todas las quermeses de la primaria. ¡Cuénk! ¡Cuénk! Guapango de Moncayor. Para la pinche playlist. Este... ¡Uf! ¿Qué hice? Entra en el pulvo en miniatura. It's a small world. ¡Pero! ¡Oh, ya entendí la maqueta! Esto es Inception. Este es el nivel 1. Oye, esto está un poco perturbador. ¿Qué tal que si luego salen gancitos? Te digo que... El plot de este juego es que estamos en la película de la... Del... Del... Del ganso. No, la película esta que se llama como de la aldea o algo así. No puedes tirar los monitos son ponchimbar. Ay, no. Como en la vida real. Ah, no. Ya no regresó. Como en la vida real. Y también te puedes robar la flor del señor. Uy, esto merece el meme de Leonardo DiCaprio. Estoy... Estoy impactada. Sí, mira. Aquí está el callejón y aquí, pum, la tienda de la señora. La señora y el niño que tiramos. Ay, el niño no está. Oye, este... Este cartero nunca salió. Esta señora que la hacen ver así como toda linda y era la que nos pegaba con la escoba. Maldita bitch. Ya no es vegana. No pusieran al niño. Eso fue muy mala onda. Es porque era un... Un seguetón. Bueno, mira. Aquí estás en la parte del señor y la... El romance que tenían aquí este par. Sí, como que la tensión sexual estaba muy grande entre esas dos personas. Sí. Se aventaban cosas. Como para llamar la atención. Cuec. Y aquí un cuec. Celebremos con un cuec. El canal. Y aquí estamos en el bar. Ahora sí vamos a entrar, perro. Y ahora el bar nos queda, chico. Literalmente. No mames. La miniatura de la miniatura. Te dije que eso iba... Ay, no. Esto está muy perturbador. Wow. Qué bien. Y hay alguien viéndolo. Nos están viendo a nosotros... Nosotros estamos viendo esta miniatura. ¿Qué está viendo así? ¿Qué está viendo así? Oh, Dios. ¿Qué pasa? Vamos a destruir esta simulación. Y los gansos son humanos que están queriendo salir de este hechizo. Estamos en una maqueta de primaria. De este genjutsu. Uf, con silicón caliente. Jálale, gansos. Jálale. Destrucción. Quítate nada, quítate nada, quítate nada, quítate nada, quítate nada, quítate nada. Lo sigo jalando, lo sigo jalando. Jalando, jálale, 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 ganso. A destruir la Matrix. ¿Qué? Una pala de oro en miniatura. Espera, espera, espera. Llévala todo el camino de vuelta a casa. Uf, ya me acordé. Sí, al principio del juego, ¿te acuerdas que había un hoyo en el inicio? Ajá. Ay, tu tamarindo. Y había muchas campanas. Había muchas campanas. Pero es que esto significa que hay muchos gansos que han pasado antes por esto. Ay, no, amigos. Estoy teniendo una crisis existencial. A ver, naranjita, ¿qué te lo...? Perdón, perdón, es que me doy ansiedad. Mamá. Mamá, me doy ansiedad. Ya se puso la música muy, muy rara. Muy tensa, como la de Dead Space. Ay, estoy muy tensa, amigos. La verdad es que yo cuando era niño, sí pensaba en este tipo de cosas. Que sí eras una miniatura de la miniatura. Ajá, sí, que era la miniatura de la miniatura de la miniatura. Este es que este también es un modelo. Sí. Ay, me estoy estresando muchísimo. Por eso tiene un barandal. Pero miren, nosotras... Cue, 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 cue. Ya llegué, berras. Es la campana de la verdad. Tócala, tócala. Vivimos en un mundo falso. Falso, falso. Hazle cuen. Libérense, libérense de la verdad. Venimos a profesar la verdad de este mundo. Todo es una miniatura, miniatura, miniatura. A ver. ¿Me la van a querer quitar? No te la pueden quitar. Sí. La gente se alarma y no la quiere escuchar. Te la quiere quitar de tu pico. Una loca. Ahí, haz el cueca, haz el cueca. ¿Ves, ves? Ya, 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 ya saqué la campana, ya saqué la campana. ¡Cuec! Ve al canal, ve al canal. Ve a la campana. No, señor, maldita mesera castrosa. Por eso no le dan propina. ¡Ay, no! No, no, puede tocar la campana de la verdad. Esta solo es para los gansos. La verdad es de los gansos libres. Ahí está, ahí está. Cuec, cuec, vete al canal, vete al canal. ¿Es por aquí? No, me la quitaron. ¡Oh, fuck! Maldito hombre, hombre Katsu. O sea, está todo cagado. Primero apréndete a limpiar las nalgas, hombre Katsu. No estás preparado para la verdad. Aquí no me alcanzan aquí. ¡Uf! ¡Ay, no! La campana. Está funcionando. Ya los liché, ya los liché. Si es por acá, ¿cierto? Yo me voy a la verga. Sí. No puedo pasar, no puedo pasar. Vámonos Bob, vámonos Bob. Se venden. Y nos dieron las diez. ¡Colchones! Ya pegaron aquí el... ¿Sabes con qué lo pegaron? Con la loca, porque es una miniatura. O con cemento de la opresión. Miniatura. Está todo cerrado. Amigos, nos quieren matar. Nos quieren hacer a la naranja. Y ya pegó... Con la loca. El jarro. Y mira, ¿sabes qué? Esta es una representación. Quieren quitarme la campana de la verdad. A ver, vamos a tirar esto, porque por aquí es por donde he pasado. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Cuec, cuec, cuec! Estamos aquí. ¡Oh, Dios mío! ¿Y aquí cómo salimos? ¡No! Ya te quitaron. ¡Se la va a aventar! El gobierno no quiere que diga la verdad. No quiere que lleve la campana a su lugar. ¿Y el señor descalzo? Maldito maño. Pies descalzos de Shakira. Pies descalzos y de sueños blancos fuiste. Polo, polo, polo. Eres, piensa, que el vato no puede entrar a la agüita. ¡Sí puede! ¡Noranjita, vamos! Estamos predicando la verdad. De la verdad, de la verdad, de la verdad, de la verdad. Mariana, se voy moviendo el culito. Sepsia. Y dice, este iba a salir al final, ¿no? Dirigido por Christopher Nolan. Entitled Goose Game. Por Christopher Nolan. Ahí está el Don Piloto. Don Piloto aviador. Pinche piloto aviador. No había salido antes. Mira, mira, mira. Y por ustedes, hermanos. Hasta que la muerte los separe. Amén. Y es difícil creer. El final boss. Vas, naranjita. Y ya nos jodimos al menso del jardinero que está re menso. O no tanto, eh. Porque él ve... ¡Ay, la jarra que tiré en el canal! Nos bloquearon la entrada. No quieren que descubramos la verdad. Aquí es donde sale el título de Untitled Goose Game. Es cierto. Vamos, moviendo el culazo. Ya vamos a llegar. Moviendo el culazo. Alero. Está re coculazo. Siempre lo veo. Uf. Qué nervias. Ponlo, naranjita. Ay, no. Es parte. Ponlo tú. Ay. Bueno. Cuec. ¿Están listos, amigos? Tananana. Qué bello momento. Qué bello momento. Y gracias que están acompañándonos en este hermoso, hermoso instante de la vida. En donde dos gansos sobrevivieron a Michael Bay, ahí dice, Nico Corleone, Jacob Petruzko. Y Jardinero. Con la presentación de algunos gansos, como los gansos. Ay, qué bonito. Para una primera vez, creo que se le sacó bastante jugo, ¿no? Sí, creo que casi completamos todo. Jugamos esto en dos sesiones. Pero estuvo muy lindo. Me sentí un poco estresada al final. Cuando vi lo de la campana, pero... Dato curioso. Este juego es un indie que hasta hace poco salió en físico. Y lo conseguimos. Físico. Para el Nintendo Switch. Una edición muy mona. Que tiene lo que deberían de tener todos los juegos y ya no tienen. Y no voy a cansar de decirlo. Que es un manual. ¿Se acuerdan de los manuales en los juegos? Pues este lo tiene. Y ahora que ya lo acabé, creo que ya lo puedo leer. Y está muy bonito. Para no temer en spoilearme. Y también el mapa. Como en YouTube. ¿Sí lo ven? Ah, sí. Con maquillaje. Y trae un mapa... Un mapa... De todo lo que acabamos de pasar ahorita. Juntos de la mano de las alitas. Esta ya no nos ve de nosotros, pero están viendo el mapa. Una linda ilustración de todo el mapa. De todos los lugares que aterrorizamos como... Naranjita y Bob. ¿Se imaginan una playera con esto? Una playera. Una remera. Una playera. Tenemos más tareas, amigos. Esto no se acaba hasta que se acaba. Pero ya se acabó hoy. Sí, obviamente ya se acabó hoy. Pero... No, se abrieron más tareas. Tareas rápido. Yo. Restablecer para probar. Ok. Y pues gracias por acompañarnos, amigos, en este capítulo de Xenomenoide. Ah, mira. Nos vemos en otro capítulo de Xenomenoide. Donde tal vez... Acabemos el resto de las tareas gansales para que... Hasta que encontremos dónde está el cazador. El cazador. Y bueno... Muchas gracias, amigos. Batan sus alas con Bob y Naranjita. Muchas gracias por unirse. Están aleteando, amigos. ¡Aleteen! Me siento muy tonta haciéndolo yo sola. A ver, aquí la coreo. La coreo girando. Espera, tú ve al lado contrario. Espera. Bueno, ya, ¿no? Espera, voy a quedarme aleteando. Gracias, amigos. Bye. Bye. Muchas gracias. ¡Adiós! 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 Apple Apple